Número 6. Dificultad de realización, media. El puzle es súper bonito una vez completado, y las piezas, al igual que el puzle, son de calidad. El detalle que puedes encontrar en los dibujos es muy chulo. Totalmente recomendable. Tengo ya un par de puzles de esta marca y son todos preciosos. 100% recomendable. Lástima que no tengo sitio para colgarlo de la pared. Número 5. Un regalo infalible para los amantes de Disney. Si esa persona ya lo tiene todo. Con esto no fallarás. Horas de entretenimiento y la mejor calidad. Ideal para niños y adultos con un niño interior. Queda precioso. Muy entretenido de hacer. Las piezas encajan perfecto. Lo único que al ser panorama, es imposible encontrar un marco donde ponerlo jajaja. Me encantaría que ellos mismos vendiesen. Número 4. Son cuatro puzles de menor a mayor dificultad. Los pedí porque a mi hijo les gusta Cars, y así le motivé a iniciar en los puzles. Son de piezas de cartón pequeñas y medianas. De bastante calidad y resistentes. Cada puzle viene marcado por detrás con una figura geométrica, círculos, triángulos, cuadrados y cruces, para identificar las piezas del mismo puzle. Recomendable para niños entre dos y cuatro años aproximadamente, mi hijo ya con casi seis los hace muy rápidos y se aburre. Hemos tenido que pasar a puzles de mayor dificultad. Ha cumplido totalmente las expectativas y después de mucho uso siguen como nuevos. Número 3. Lo compré cuando empezó la cuarentena. Desde que era pequeña no había vuelto a hacer un puzle, y con este me lo he pasado genial. No es especialmente difícil, porque tiene muchos colores distintos y es sencillo ver en qué zona pueden ir la mayoría de las piezas, pero si lleva unas cuantas horas, ya que no dejan de ser mil piezas. El puzle es muy bonito y viene con una especie de pegamento para unir las piezas una vez terminado. Número 2. Poco se puede decir, un puzle con casi todos los personajes clásicos de Disney. Justamente no sale en Tarzan ni el jorobado. Muy bonito de muy buena calidad. Pese a ser de mil piezas no es un puzle difícil debido a todos los personajes que tiene. Por esto lo considero para todas las edades. Si buscas un puzle difícil, que te haga pensar y que sea un reto no lo recomendaría, pero si te lo quieres pasar bien y relajarte montando un puzle entonces 100% recomendado. Es grande pero tampoco enorme así que cabe en cualquier escritorio o mesa. Gracias. 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 Número 1. Gracias.